La tele según cada maño presenta Los más y los menos, décima edición Como cada año premiamos a lo mejor y a lo peor de la cultura pop, la televisión chilena y las redes sociales Esta edición es muy especial, porque en el 2017 celebramos 10 años protegiendo lo mejor de Chile y Latinoamérica Vota ya por tus favoritos hasta el 22 de diciembre en la dirección que aparece en pantalla Los más y los menos, décima edición de la tele según cada maño Los premios más amados, temidos y odiados de la cultura pop